Buenos días, nos encontramos en el análisis y el debate sobre la historia de Don Quijote de la Mancha, en su segunda parte, desde el capítulo 39 en adelante. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Primeramente, esta historia es como conecta con el capítulo 38. En esta historia nos siguen contando la doña Trifaldi o la doña Doloría, que la historia sobre Clavijo, ¿cierto? Principalmente nos cuentan que estaban enterrando a su madre. Entonces, en ese momento... A su madre, no, a su... Ah, no, era su... O sea, ya era la mamá de antonomasia, de la niña, de la infanta. Sí. Y Doloría era la dueña de esa señora. Era como... Era un cargo, pero no me acuerdo, era como reina, ¿no? Sí, la dueña. No, no, no. Sí, era la dueña. Sí, era la dueña. Bueno, la dueña. Están enterrando a la dueña. Entonces, según como cuenta de doña Doloría, dice que en ese momento aparece un... Gigante. Sí, un gigante. No, era un mago. En la sepultura aparece un mago llamado Malambruno, que era primo carmano de Magnusia. Y carmano dice que era primo hermano, o sea, primo cercano de ella. Bueno, entonces ya continuando con la historia, nos cuentan principalmente que en el transcurso de esto, Malambruno pronuncia ciertas palabras, que pues es como... Ajá, las palabras son... Bueno, pues eso está como, no sé, yo creo que eso es latín. Debe ser latín. Bueno, continuo. Dicen que iba sobre un caballo de madera. Pero eso no es para eso. No, pues aquí, o sea, aquí están las palabras y ahí mismo dicen como que iba puesto sobre un caballo de madera. Pero lo que pasa es que el caballo de madera se lo... Bueno, sí, iba puesto sobre el caballo de madera y ahorita les continuamos la historia del caballo. Entonces, resulta que cuando ellos estaban ahí contando la historia, Trifalgui estaba prosiguiendo con la historia, Sancho le dice que a él no le parece que la mamá de autonomasia se hubiese muerto, sino que a él le impactó y había quedado atónita y se había desmayado. Entonces, todos le dicen como, no, pues es imposible, duró mucho tiempo así desmayada. Él dice que no, que él sigue creyendo que ella estaba desmayada. Entonces, Don Quijote, pues dice que de pronto Sancho tiene razón, que porque un caballero andante siempre tiene más de dos aventuras y pues sí, cosas como por el estilo. Entonces, de seguro, esa también era una aventura que esta mujer estaba viviendo. Y aquí continúan pues con lo de Malambruno, el atrevimiento pues de Don Clavijo, que era el que se había robado a antonomasia, pues se la había tomado por esposa, había hecho que pues que la mujer se hubiese desmayado o se hubiese muerto. Bueno, resulta que continúan, o sea, aquí nos adelantamos un poquito porque la historia de este capítulo, perdón, del capítulo 38 finaliza diciendo que Don Clavijo, después de haberla dejado a ella en el exilio, él se va pues como a luchar contra su familia y gana su mano. Y el padre pues como que lo permite y bueno, y ahí es donde vuelve a continuar la historia. Bueno, durante el transcurso de la historia. Bueno, también hay algo que queremos mencionar y es que como que a cada uno lo convierte en una cosa en específico. Por ejemplo, a ella la convierte en una jimada de bronce y a él lo convierte en un cocodrilo de un metal que no se conoce, dicen que es un metal no conocido. Bueno, ya para continuar con el capítulo 40, finalizando este capítulo 39, la madre de Antonomásia lo que dice es, oh dueñas y compañeras mías, en desdichados puntos nacimos, en hora menguada nuestros padres nos engimbraron. Y diciendo esto pues dio muestras de haberse desmayado, esas son las últimas palabras de ella. Ya no pasa el capítulo 40. Bueno, pues claro que les vamos a contar exactamente o no exactamente, pero sí vamos a tratar de seguir la historia. Pero resumiendo este capítulo, sucede que les cuentan como a Don Quijote y a Sancho que hay como una especie de caballo, sí, mágico, encantado, no sé, que como que va a llegar si ellos son como los indicados. Es decir, dicen que el caballo llega cuando es como un caballero especial o así, y que al llegar el caballero debe montarse en la silla del caballo y el escudero, en caso tal pues de que no lo tenga pues no, pero como Don Quijote y a Sancho debe ir en las zancas del caballo. Dicen pues que este caballo es como mágico porque vuela, no se transporta pues por tierra sino por el aire. Ah, sí, también hay que decir que tiene una clavija en la frente que es como que algo que lo simboliza y como la manera de controlarlo también. Bueno, aquí empezando textualmente este capítulo 40, lo que dice es como un agradecimiento a Sidhamed Berengeli, que dicen que gracias a él, su primer autor y su único autor supuestamente nos cuenta pues como la historia en seminísimas partes, seminísimas significa que en menudencias, o sea en insignificancias, nos cuenta toda la historia y eso pues como que nos aclara dudas, nos da argumentos y todo eso, es muy descriptivo en la narración que hace. Es que además de esto, dicen pues que para Sidhamed Berengeli era como muy, esta historia como que no le provocaba pues decirla y sin contarla porque él decía que todo era muy monótono al hablar, todo era muy, continuamos, perdón, todo era muy monótono a la hora de que siempre estaban hablando de Don Quijote, pues todo giraba alrededor de él y que él como que le gustaba como historias donde tenía varias partes, que por eso como que esa era la razón de la historia del cautivo, por ejemplo, que se basaba más en otra persona, que obviamente tiene enlace con Don Quijote. ¿Y usted ya no hacía técnica? Bueno, qué pena por todas esas interrupciones. A ver, estábamos hablando de que a él como que no le gustaba esta historia porque era muy monótona, pues siempre estaban hablando y el centro de toda la historia era Don Quijote, siempre daban como mucha vuelta, mucho todo sobre él y que a él le gustaban más las historias que eran como más de varias partes, que se centraba también en otros personajes, que no solamente había como una cosa en específico y que a esto se debía, por ejemplo, la historia del cautivo que, pues, ya sabemos, tiene conexión con Don Quijote y pues tiene como su propio capítulo, pues, para él. Sí, entonces aquí hacen, pues, como alusión, este Sir James Benengeli, pues, a toda la historia diciendo, o autor celebérrimo, o Don Quijote dichoso, o Vilcinea famosa, o Sancho Pantagracioso, todos juntos y cada uno por sí viváis los siglos infinitos, para gusto y en el real pasatiempo de los vivientes. Bueno, entonces, aquí prosigue Sancho diciendo que nunca en la vida le habían contado, ni el amo le había historiado, ni sus papás, nadie le había dicho, pues, ni le había comentado alguna historia como esta, que era increíble, que era totalmente absurda e ilógica, entonces que él se negaba, pues, como a creerla y Don Quijote no, Don Quijote le decía que así eso él no se lo hubiese contado y no estuviese en los libros, perdón, así no estuviese en los libros, eso de seguro había pasado y había ocurrido en algún momento. Bueno, ya continuando con el capítulo, como ya sabemos, en este, Doña Oloría prosigue contando la historia del caballo. El caballo... Ah, y también dicen el nombre del caballo. Sí, el caballo se llama... Navileño de Alijero. Ajá. Ah, entonces era el clavileño. Sí, dicen que a él no le pueden poner ningún... Pues que no le van a poner un nombre especial como los que tienen los otros... Pero de hecho dicen que el nombre de él es especial y también lo asimilan con el de Rocinante y el de Rocín. Sí, pero por ejemplo él no dice que no puede ser como... ¿Como cualquier nombre? Es que le ponen clavileño por la clavija que tienen enfrente. Ajá, por la característica como lo de Rocinante, el Rocín. Pero, pues, como que comparan el nombre o dicen, pues, que a la hora de elegir el nombre, como que... Pues también nos dan ejemplos de nombres de otros caballos, de otros caballeros. No, es como el de Carlos Magno, el de Alejandro Magno, Bustes, Bailo. Ni, no. Y dicen muchos más, pero no, no recuerdo por eso. Belloro, Fontes... Brilladoro, Vallarte, Alejandro, Bustes... Reynado de Montelván... Vallarte, Brilladoro, Brontino, Ruggero... Botes, Botes, Pirito... Brilladoro... Brilladoro... Pero, espérate, esto es como importante, yo digo esto. Eh, Sancho apuesta de que ninguno de esos nombres se había, pues, asimilado al de Rocinante, y que ninguno se había asimilado. Ahora sí, por favor. Bueno, entonces, ya continuando, eh... Ella le da unas razones a Don Quijote y a Sancho para que ellos se aventuren, por decirlo así, a montarse este caballo, porque, eh, principalmente, como ya sabemos, ellos no habían tenido esta aventura, y Don Quijote quería, por decirlo así, participar en ella. Bueno, entonces, ella les da unas razones diciendo que si ellos se dirigían hacia, hacia Candaya, que era hacia el lugar donde tenían que, que... Ir a pelear con... Sí, ir a pelear para que aquellos, eh, por decirlo así, aquellas personas dejen de estar embrujadas, o... Sí, para que se les quitaran la barba a las Sancho. Ah, sí, falta mencionar, falta mencionar eso. A las doce... Eh, no. ¿Doncellos no era? Sí, eran dos. ¿Doncellos sí? Ya, Doña Dolorida. Ajá. Bueno, entonces, él le dice que primero tenía que caminar, si iba por tierra, tenía que ir caminar 500 lenguas, 500.000 lenguas. Leguas. Leguas. Bueno, lenguas. Eh, y si iba por ahí, solamente tenía que ir 3.227 lenguas, y ahí es cuando le da la razón del caballero clavileño. Ya continuando con el capítulo... Bueno, pero miren, también estaba de resaltar que Sánchez se encontraba en contra como de subirse a ese caballero. Ajá. Él decía que él no tenía que ir, que porque en todas las historias de caballeros, que cada vez que hacían unas hañas, se le daban honores al caballero, sin embargo, a los escuderos nunca los mencionaban, siendo que ellos hacían gran parte del trabajo, ellos como que no les daban ningún tipo de agradecimiento. Entonces él decía que él se negaba ir en ese caballo, y que además de eso, que él no estaba como para volar en el aire, y que aquí iban a decir, porque en todas las sociedades dieron adelante con la insula, entonces él decía que no, que porque después los... ¿Qué iba a decir la gente? Que se le iban a llevar a la insula. Los insulanos, los... no, insulanos no, qué pena. Pues, las personas que pertenecen a la insula... Los habitantes, los nobles, no, él le dice de otra forma. Le ve ellos. No, él utiliza algo con insula, si no estoy mal. Bueno, en fin, las personas que habitan la insula, que aquí iban a decirle a su gobernante, si va a estar risqué volando por los cielos, o que de pronto que por allá pasara algo y que les tocara como devolverse a pie, que nunca iban a llegar y que no le iban a dar la insula que le habían prometido, entonces él se negaba a ir en ese caballo. O sea, y ahí habla el duque diciendo que la insula no se va a mover, que la insula, por decirlo así, está plantada en la tierra. Y que ahí no se va a ir. O sea, que ya le hizo la promesa que él no se la va a quitar. Ajá, y de hecho la duquesa anteriormente le había dicho también que lo que el duque le prometiera nunca se lo iba a quitar. Yo solamente espero a ver si es verdad que se lo van a dar. Ay, yo quiero que se la den. Hay que pisar, yo necesito que se la den. El pobre Nacho está muy mal. A mí me sorprendió una parte más adelante, cuando él, ala la insula, ¿cierto? Sí, se la dan. Sí, se la dan. Sí, se la dan. Sí, se la dan. Sí, sí, se la dan. A mí me sorprendió, fue una parte de ese man como, eran unas varas, ¿cierto? Y ese man como hizo para adivinar que ahí estaban las monedas. Lo que pasa es que no eran los varas, eran los varas, lo que pasa es que sorprende porque él suele ser como muy torpe, pues en toda la historia que se ha contado. Por ser una persona, pues que no lee, no escribe, nada, pues no tiene conocimiento sobre muchas cosas. Pero cuando tiene la insula, él muestra como una parte de él que es como muy astuto. Muy sabia, muy sabia. O sea, descubre las cosas de una forma que a nadie se le ocurriría. Y resuelve los problemas. Y resultan, pues, de buena manera. Bueno, entonces, ya cuando Sancho pues lo van como convenciendo porque Don Quijote acepta capa y espada, todo eso, porque él dice que le tiene que servir a todo el mundo. Sancho dice que no, que él no va a pelear, ni se va a ir a hacer que le rompan las costillas por quitarle la barba a las personas. Entonces dice jocosamente que el que se pueda, ¿cómo se dice? Defilar, rasurar. Ajá, sí, rasurar, que lo haga pues por sus propios medios, que él no se va a poner a pelear por eso. Sí, en esa aventura. Ajá, entonces ya lo van convenciendo y ya le preguntan entonces con qué hácima o con qué artefacto se maneja el caballito. Resulta que lo de la hácima. Ahí le explican lo de la clavija, lo que tiene en la frente. Exactamente. Dicen que eso es como la manera de controlar al caballito. Eso de lo de la hácima es el freno, el bocado o las riendas que se le pone pues como al caballo, el cabezal, el cabestro de las mulas o los asmos. Bueno, entonces digamos que ese capítulo finaliza pues contando la historia del caballo, el porqué y todo eso. Y ya para el siguiente capítulo nos van a contar pues qué sucede con este caballo cuando llega, por qué realmente llega. Bueno, entonces continuamos con el capítulo 41. Bueno, entonces en el capítulo 41 nos cuentan pues como los sucesos con este tal caballo clavileño. Bueno, lo primero que le advierten a Sánchez y a Don Quijote es que ellos no pueden abrir los ojos de ninguna forma, que los deben mantener tapados hasta que el viaje termine. Bueno, como que había una señal y era como que el caballo debía relinchar, que era como la manera en que ellos ya estaban seguros de que habían llegado y que podían abrir los ojos y todo eso. Bueno, entonces ellos embarcan en la historia del caballo y resulta que los que están ahí presentes y han hecho como todo esto montaje, les dicen que ellos van a atravesar como una serie de etapas. Estas etapas son como, pues sí, mundos o bueno, sí, etapas por las que ellos deben de pasar para llegar allá a liberar, pues sí, a pelear con Malambruno. Hay una etapa como de viento que pasan como por las nubes, otra de fuego, son así como historias muy fantásticas. Bueno, también cabe resaltar como el motivo de por qué se debía montar este caballo. Dicen pues que todas las doce docentes que estaban como barbadas, que ellos tenían que ir donde le encantaba el Malambruno. Que también decían que no se preocuparan por nada, que igualmente él era cristiano y que él no iba como a atacar, pues sí, que él le era como de bien, pues, por decirlo así, encantar, bueno. Entonces ellos tenían que ir hasta allá para poder que este hombre les quitara las barbas a las mujeres. Y les encantara que ellos son, está muy bien. Bueno, entonces ya continuado con el capítulo, nos encontramos que cuando se adentran al caballo, ya se habían adentrado, ¿cierto? Pues ellos se suben al caballo con los ojos tapados. Pero ellos, primero, Sancho, les pide a aquellos que se encontraran allá presentes que rezaran por él. Ah, sí, sí, gracias. Un paternooste y un ave maría. Entonces, bueno, les pide esto. Ya cuando... Sí, ellos le dicen que tranquilo, que puede rezar por quien quiera. Entonces ya ahí los vendan. Primero los venden y luego el pide al paternooste y el ave maría. Los vendan a Sancho, Sancho se lo quita una vez y luego lo tienen que volver a vendar. Ya luego continúan la supuesta aventura, que ya el caballo se adentra, por decirlo así, a volar. Pues empieza como el montaje de toda esta historia. Supuestamente el caballo está volando, pero todos sabemos que no. Y ellos le dicen como Dios te guíe, valeroso caballero, Dios te guíe, escudero intrépido. Pues le empiezan a decir como, le empiezan a gritar como muchas cosas como de no te vayas a soltar, como ojalá se cuiden, como ojalá te mime bien. Pero entonces es muy gracioso porque obviamente todos estaban en el mismo suelo, estaban en un lugar muy cercano. Entonces los gritos no se escuchaban alejados ni nada. Y para Sancho, Sancho al mismo como que reaccionó y le dijo a Quijote, pues, ¿por qué se escucha tan claro? Y se supone que nosotros estamos súper arriba y ellos están allá abajo. Y ellos ya están ahí en el jardín. Pues que como eso es posible. Entonces Don Quijote, pues le dije que no, que se calle, que pues que siga con los ojos tapados y que sigan el camino. Que haga como si nada. Bueno, entonces ya ahí, bueno, continúa con los vientos. Con los vientos ya que, bueno, Don Quijote y Sancho si tienen estos vientos ya iban supuestamente en la primera etapa o primer nivel. Ya continúan con la segunda etapa que era la de los... Como la tierra de fuego y así. Que para mí es muy graciosa porque lo que hacen es como encender varitas. O varitas no estoy segura. Ramas. Ramas. Sí. Y se las ponen pues como muy cerca para que ellos sientan el calor y sientan pues ya como el olor. De hecho Sancho hasta siente que se les están quemando las barbas. Entonces se les hace más quemando toda la película. Ajá. Bueno, y finalizando lo que hacen estos señores con el caballo y estos hombres es que ponen como cohetes. Sí. Detrás del caballo. La parte trasera del caballo. Y los prenden y los prenden. Entonces al hacer esto y al explotar el caballo vuela y obviamente... Bueno, vuela no, salta y cae con estilo. Pues sí, es como... Sí. Entonces obviamente ellos también salen volando y caen por allá. Pues en ese mismo jardín porque ellos nunca se mueven en el jardín. Claro. Y todos los que estaban presentes o los que estaban haciendo el teatro este se van, pues se esconden. Entonces cuando Don Quijote se para y Sancho ven que hay como un... algo pues con un pergamino con letras doradas muy grandes. Y a ellos les parece muy raro que hubiesen empezado en ese jardín y hubiesen terminado en el mismo jardín. Sabiendo que habían recorrido mucho. Entonces en el pergamino como que les están dando gracias por todo lo que hicieron y les dicen que ya es menester, que terminen por todo el esfuerzo que habían hecho ellos. Bueno, aquí encontré lo que decía pues como letras gigantes. El implícito caballero Don Quijote de la Mancha feneció y acabó la aventura de la Condesa Tripaldí. Por otro nombre llamada la Doña Dolorida y compañía con solo intentarlo. Man Bruno se da por contento y satisface a toda su voluntad y las barbas de las dueñas ya quedan lisas y mundas y los reyes Don Clavijo y Antonomasia en su prístino estado. Y cuando se cumpliere el escuderil pábulo, la blanca paloma se verá libre de los pesideros grifaltos que la persiguen y en brazos de su querido arrullador que así está ordenado por el sabio Merlín, proto encantador de los encantadores. Ajá, entonces ahí como que también ya le dicen a Sancho que es gobernador de la insula en este capítulo 41 porque al continuar el capítulo 42 Don Quijote le comienza a dar unos consejos de cómo ser gobernador de esa insula. No recuerdo si es este capítulo en el que también les preguntan qué fue lo que vieron. No les preguntas, hay Sancho, sí es en este mismo capítulo, Sancho dice que se quitó una parte de la venda. Sí, pero un poquito arriba y un poquito abajo, que para ver pues, entonces él decía que en cuanto abajo, es muy gracioso porque hace como una, pues él dice que el mundo lo veía como una almendra. Ajá, y que... Ah no, el mundo era un granito de mostaza y que cada persona era como una almendra. Entonces la duquesa le decía, la duquesa le decía, y el duque, ah no, era el duque, él le respondía como, pues sí, eso cómo es posible, cómo va a ser más grande la persona que... Es increíble. Pero bueno, él en fin, él seguía que sí que él había visto eso. Y que hacia arriba, él sentía que estaba tan arriba que podía tocar el cielo y como el lugar donde estaba Dios. Y él también decía que había unas cabras, que eran dos verdes, dos encarnadas, dos azules y una mezclada. Y una mezcla de estos de todos. Bueno, pero entonces, a diferencia de esto, don Quijote, la duquesa le pregunta a don Quijote qué era lo que había visto. Entonces don Quijote le dice que no, que él sí había seguido pues como las órdenes y en ningún momento se había quitado la venta, se había destapado. Y siguió pues como todo su camino y toda su aventura. Pues con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, ajá. Sí, hay otra cosa en cuanto a las cabras y es que el duque dice como que, pues por seguirle la corriente a Sancho. Como que le dice, ay sí, debe ser que sí porque las cabras de allá y las cabras de acá deben ser súper diferentes, no pueden ser iguales a las cabras terrestres. Bueno, entonces ya continuando con la historia, don Quijote y Sancho pelean ya que don Quijote no estaba contento, por decirlo así, o satisfecho con la historia de Sancho. Ya que para él no era verdadera, así que entonces don Quijote le dice que él para creer su historia, Sancho tendría que creer la historia de los Montesinos. Y él le dice como, bueno, entonces si yo le creo lo que usted vio arriba y abajo, pues estando en el caballo, yo, usted me va a creer también lo que vio en la cama escribiendo. Sin embargo, a esta parte como que ya no le dan más desempotura, no, como que ya no le dan más vueltas, lo dejan ahí. Porque, en resolución, pues esa aventura de doña Doloría que había sido pues como todo un teatro montado por los duques, les había traído pues como mucho contento y mucha satisfacción, no solo pues para ese día a los duques, sino para el resto de sus días. Porque como había dicho antes, la duquesa no había una aventura que a ellos les hubiese causado más gracia que las que estaban viviendo en esos días con don Quijote, que habían sido como aproximadamente seis días. Bueno, entonces para el capítulo que sigue, lo que hacen es que prácticamente Sancho ya tiene la insula en sus manos, entonces don Quijote antes de que se vaya como que le dan unos consejos. Él lo hace porque él como que siente pena de que Sancho vaya a hacer por allí alguna cosa mala, porque sabemos que él les confía mucho de Sancho, porque piensa pues, Sancho a veces se ve como medio torpe y todo eso, entonces como que, pues no, como que él sentía pena de que él se equivocara, porque él tenía la fama de ser su escudero, entonces él esperaba que hiciese bien su trabajo. Bueno, principalmente Sancho y pues, don Quijote le da distintos consejos a Sancho. Pero, bueno, sí, no, no. Le da distintos consejos a Sancho. El primer consejo fue, él le dice, que principalmente era temerle a Dios. Sí. Que era no un temor como a lo que él vaya a hacer, sino un respeto, un respeto hacia la sabiduría que él le podía, que Dios le daba hacia él y él le podía dar hacia Dios. Sí, antes de eso es cuando, o sea, hay que contar como más o menos cómo fue esto de la aventura pues que le dieron la insula a Sancho. Resulta que llega un día después de la aventura de los vuelos y le dice la duquesa a Sancho que se, pues como que se arregle y se ponga bien presentable, porque ya va a ir a conocer a todos sus insulanos y debe, esa era la palabra mano, insulano. Insulano. Y que debe darles una buena impresión y que, pues porque ya va a ser gobernador. Entonces ahí mismo Sancho le dice que después de que había bajado del cielo y de que había vivido todo eso. Es que él le dice a Dios que le den como una parte del cielo. Que después de haber estado allá él dice que no, que quiere una parte del cielo. Pero el duque le dice que no, que por qué no... Él no le puede dar una parte del cielo, que él le puede dar su vida. Que el cielo no le pertenece a nadie. Bueno, entonces todos dicen, ah bueno, aquí hace una analogía muy chistosa a la duquesa. Porque dice que los insulanos lo esperan a él como el agua espera, pues como mayo espera el agua. Porque como sabemos en mayo están, pues como en verano. El agua es de lluvias. Ajá, eso. Sí, y bueno, ¿quién? Bueno, ya el primer consejo que le dan, el segundo consejo que le dan a Duque Jote es que has de poner los ojos en quién eres. Y le dan una frase. Todo lo que suele adquirir un gobernador, describe, suele, descrito, suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Vea, es que bueno, al principio, después de este capítulo no se encuentra con Don Quijote sino con el duque. Sin embargo, Don Quijote va por él y lo toma con una mano y se lo lleva pues a un rincóncito, por decirlo así. Y le empiezan a dar como sus consejos. Que pues él menciona varios. Pero ya más que todos los otros consejos los menciona en el capítulo 40. En el capítulo que sigue, pues. Es que en este capítulo lo son algo como muy básico. También empiezan a mencionar como, bueno, pues que hay una parte que menciona, pues sí, que este hombre tenía como el dilema de que no sabía el ABC. Pues él no sabía escribir, no sabía leer. Entonces a la hora de que empezaran a llegar cartas o de que él tuviera que mandar cartas del que iba a hacer. Entonces él decía que no le importa, que toda la vida tenía soluciones menos la muerte. Que él iba a tener como algún secretario, por decir un secretario. O eso lo llaman de otra forma, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Y que pues él sí iba a encargar como de todo esto que fuera en cuanto a letras y eso. Ajá, entonces ya cuando ellos están en este aposento, Don Quijote le empieza pues como a decir todos estos consejos. Porque él se los lleva para un aposento, después de que cierran la puerta le empieza a hablar. Don Quijote le dice todo esto en forma como de mira, Sancho, tienes que hacer esto, esto, esto. No, se lo dices más como en forma de consejo, de mensaje moral, de motivacional, como para que él se sienta pues como... Porque al continuar con los consejos que siguen, ya se los da más como de, sí, hágalo a ti, a ti, así, así. Ajá, ya más o menos. Que ahí es más o menos donde ya podemos continuar con el capítulo 43, que son los consejos segundos que Don Quijote le da pues a Sancho. Entre ellos yo recuerdo alguno como el de que se cortara las uñas, que porque erróneamente las personas pensaban que una persona con uñas largas era como pues importante. Pero que eso se veía mal, que él no debía tener las uñas largas. Que no era ni género ni estético, sí. Que debería dejar la flujedad. Que debería dejar los refranes que él tanto dice. Ajá. Doncellas en su ínsula también vestiría a dos pobres en su ínsula también. Que vestiría tanto a ricos como a pobres. Ah, y también le decía como en caso de tal de que se quede vio, que usted se puede casar y que lo haga como lo más pronto que sea posible. Ajá, y también le dice que trate de vestir bien a sus pajis y a sus sirvientes para que pues ellos como que le hagan vencer a su cargo. Le dice que no coman ni ajos ni cebollas para que no muestre pues como su villanería. Como sabemos era pues porque él venía pues como de una villa. Y por otro lado le dice que no fuera tomando vino. Y también le dice que ande despacio. Que también le dice tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más largo. No creo esto ni por pienso. Que pues que él como que le estaba dando consejos de cuanto a la forma en la que se tenía que vestir, la ropa que tenía que llevar para hacer acorde con su nueva labor que era ser un gobernador. Bueno y también le dice que coma poco y que cena también más poco. No, dice. Eh, come poco y cena más poco. Ah, sí. Qué pena. Porque era para tener una buena salud. Eh, bueno. Pero es muy gracioso porque lo que yo que está como esmerando, se le da consejos que haga esto, que haga lo otro. Y Sancho le responde como, pues es que son muy buenos consejos, pero yo no creo que me vaya a acordar de todo, entonces no sé. Pero también hay una parte también que dice la que él no debería eructar. Ah, sí. Hasta le dice a Sancho. Lo discute porque allá en el momento le dicen de otra forma así. ¿Cómo? Regoldar. Don Quijote le dice a Sancho, no has de eructar. Entonces Sancho se queda como, ¿qué es eso? Entonces ya Don Quijote le dice que erróneamente lo llamaban. Regoldar. Y que él como gobernador empezaba a decirle que era la forma correcta de decirle a esta acción. Bueno, y ahí pasa el capitulo 40. Ah, y ahí cuando después siguen con lo que él dice que no recordaría todos aquellos consejos que le había dado Don Quijote y ahí los llaman a cenar. Sí. A cenar y ya se van a comer y ya da paso el capitulo 44. Bueno, ya 44 o 43? 44. Bueno, entonces ya en ese capitulo 44 comienza llegando pues Don Quijote y todos ellos. Ah, bueno. Pues o sea, quedamos a que ellos estaban comiendo, ¿cierto? Entonces aquí ya aparece como una especie de mayordomo sirviente que va a llevar a Sancho a la isla. Primero, pero primero Don Quijote le da escritas todas las recomendaciones a Sancho. Pero lo cual es muy gracioso porque sabemos que Sancho no sabe leer. Fue en punto, o sea, ni se acuerda ni sabe leer. Entonces, bueno, llega el sirviente que se los va a llevar. Se lleva a Sancho pues por allá a la insula. Cuando llegan a la insula lo recibió otro sirviente. Entonces, estos sirvientes pues como y todas las personas que se encuentran ahí comienzan a llegar y empiezan pues como a hacerle menester de que él esté ahí y a darle pues como consejos y bueno y alegría y bueno y todo. Entonces, en este momento exclama Beningeli diciendo, oh pobreza, oh pobreza, no sé yo con qué razón se movió aquel gran poeta cordobés a llamarte. Entonces, este es como una exclamación que hace Beningeli ahí pues como en añadidura hacia la historia. Bueno, primeramente antes de este suceso también Sancho menciona que aquel sirviente que lo iba a llevar a la insula se parecía mucho a Doña Dolorida. Entonces, él se da cuenta y se lo hace saber a Don Quijote. Le dice pues que es muy parecido y que tiene la misma cara. Entonces Don Quijote le dice, ah no, Sancho le dice como que me lleve el diablo si no se parece. Entonces Don Quijote le dice, no, es que no es necesario que se lo lleve porque si se parece. Pero que eso no tenía importancia, que él no tenía nada que ver con Doña Dolorida. Bueno, a la hora de la salida dicen que pues que él iba acompañado con mucha gente, que iba vestido de letrado, que llevaba como un gabán encima. ¿Un gabón? Un gabán. Bueno, sí, pero es un gabán. Un gabán muy ancho de chamelote, de aguas, de un leonado. Bueno, ya continuando. Lo sientan pues como en la silla del juzgado, que sería como el trono. Pero ya, esa historia la cuentan en el capítulo siguiente. No, pero ahí sí dice que lo sientan en la silla del juzgado. Pero ya en el capítulo siguiente cuenta qué es lo que él hace. Es que cuando él llega pues allá, los insulanos como que le tienen ya todo preparado y lo tienen sentado. Y no sé si aquí más adelante es cuando le dicen como que le van a poner preguntas y eso y ya se aprueba. Es en este capítulo que hacen las preguntas y le dicen eso y en el otro es que le hacen las preguntas. O sea, este capítulo lo divide en mitad y mitad, en lo que sucede con Don Quijote y Sancho en el nuevo momento. Y bueno, ahí ya prosigue con lo de Don Quijote. Con el poema que le hace pues como esta chica de 14 años y 3 meses. Primeramente era que Don Quijote se acostó a dormir, ¿cierto? Y en su aposento. Pero es que él se sentía como triste. Le faltaba a Sancho. Sí. Y la dulceza como que le ofrecía cosas. Porque lo veían como descaído. Claro. Porque obviamente se puso como... Pero igualmente él negaba a Acosta que lo extrañaba. Lo más gracioso que él decía que no era por eso. Y aparte, pues o sea, no podemos quitarle mérito a Sancho porque es que Sancho hizo mucho por Don Quijote. Exactamente. Casi todo pues lo hizo hacer a Sancho. Bueno, entonces ya continuando... Era como su pedacito de realidad. Ajá, sí. Pues sí, es que es ahí Don Quijote. Su realidad mantuvo también. Lo único verdadero en su vida. La verdad. ¡Oh, shit! Pues sí. Eso sí. Imparto. Bueno, entonces ya continuando con el capítulo. Nos encontramos que durante el transcurso de esa tristeza de Don Quijote, él se prosigue a abrir la ventana de su aposento. La que daba... Con el hermoso jardín. Ah, claro. El hermoso jardín. Ajá. Entonces ya ahí se escucha que afuera... Hablaba pues como mucha gente estaba murmurando. Ajá, hablaba gente. Entonces entre estos murmuros dicen que Don Quijote o pues que esta... Se llamaba Merencia. ¿Se llamaba Merencia? No, era la amiga, era la amiga Merencia. La amiga era Merencia. Sí, la amiga Merencia. Sí, la amiga Merencia. Ajá. La Merencia era la amiga Merencia. La Merencia era la amiga Merencia. Ajá. Entonces él le decía que aquel caballero en el que ella estaba enamorado se había abierto sus ventanas, pues la ventana de su aposento. Entonces en este transcurso ya ahí es cuando ella cuenta pues o le canta a Don Quijote. Es que realmente es un poema, pero lo hacen... En forma de encanto. Sí. Como un canto. Sí. Entonces vamos a proceder como a leerles... El canto. Bueno, empiezo. O tú que estás en tu lecho, entre sábanas y holanda, durmiendo a pierna tendida, de noche a la mañana. Caballero el más valiente que has producido la mancha, más honesto y más bendito que el oro vino de Arabia. Oye, oye a una triste doncella, bien crecida y mal lograda, que en la luz de tus dos soles se siente abrazar el alma. Tú buscas tus aventuras y ajenas desdichas hallas, das las feridas y niegas el remedio de sanarlas. Dime, valeroso joven, que Dios prospere tus ansias, si te criaste en la Libia o en las montañas de Jaca. Si cierpes, si cierpes te dejaron leche y si a dicha fueron tus amas las esperas de la selva y el horror de las montañas. Muy bien puede Dulcinea, doncella rolliza y sana, preeclarse de que ha rendido a un tigre y a una tierra brava. Por eso será famosa desde Henares a Jarama. Ay, ¿saben qué es muy curioso? Que Miguel de Cervantes es de Henares. Ah, sí. O quien se viera en tus brazos, o si no, junto a tu cama, rascándote la cabeza y matándose la caspa. Mucho pido y no soy digna de merced tan señalada. Los pies quisiera traerte, que a un humilde esto le basta. Oh, que de confías te diera, que de escarpines de plata, que de calzas de Damasco, que de herreruelos de Holanda, que de finísimas perlas, que cada cual con una calla, que al obtener compañeras las olas fueran llamadas. No mires de tu tarpella, este incendio que me abraza, Nerón manchego del mundo, ni le avives con tus años. Niña soy, pulse la tierra. Mi edad de 15 no pasa, 14 tengo y 3 meses. Te juro en Dios y en mi alma. No soy renca, ni soy coja, ni tengo nada de manca. Los caballeros como lirios, que en pie por el suelo arrastran. Y aunque es mi boca aguileña, ser mis dientes... Y la nariz algo chata. Ay, me perdí. A ver, ¿dónde es? De nuevo. Acá. Y aunque es mi boca aguileña, y la nariz algo chata, ser mis dientes de topada. Topazios. Topazios. Mi belleza al cielo enseñanza. En salsa. En salsa. Mi voz ya ves si me escuchas, que a la que es más dulce iguala, y soy de disposición, algo menos que mediana. Estas y otras gracias mías son de escojos de tu alpaja. De esta casa soy de enseña, y al tisidora me llaman. Chan, 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 chan. Bueno, y ahí es como termina el poema que le hace esta al tisidora a su señor Don Quijote. Entonces Don Quijote pues como que le responde a eso. Don Quijote le dice que no, que es muchas gracias. Pero no, él no se lo hace a ella, sino que entre él también da como un suspiro. Y dice que tengo que ser de un desdichabondante, que no debe haber doncella, que me mire, que de mí no se enamore tan... Ah, sí. Tan... Como guau, o sea, las tengo todas locas. Como se siente importante con esto. Ajá. Que tengan que ser tan corta de aventura, sin la pardo, sin nada del todo. Pues, o sea, él le estaba diciendo como, pues, qué pobrecito es él, que siempre enamora a las doncellas, sabiendo que él solo podía querer a la dulcinera. O sea, es muy gracioso como el autoestima. Como el ego que tiene ahora mismo Don Quijote en cuanto a mujeres. Como si fuera tan... Sí. Pues como tan deseado. Tan galán. Ajá. Exactamente. Bueno, entonces aquí es cuando él dice que no, que imposible, que no puede, porque él únicamente tiene ojos para dulcinea y corazón para dulcinea. Dice que es la más hermosa, la más respeta. La honesta, gallarda, la bien nacida. Y pues las otras son como las necias, feas. Como que le parecen feas y significantes, personas X, pues. Y de peor linaje, exactamente. Dice que, pues así, lloren o canten o griten, o hagan lo que quieran. O sea, los moros encantados, y pongan a dulcinea como lo quieran hacer ver. Él ama aún así, y él sigue, pues ahí detrás de ella, bien cocido, bien asado, limpio, como bien criado. Y sigue, pues, honesto ante el amor que le tiene. En ese momento, pues, él como que decide cerrar la ventana, y al finalizar el capítulo, al finalizar el capítulo, nos dicen, pues, que ya fue como de quíjate, que ahora vamos a hablar de lo que fue sucediendo con Sancho Panza en su ínsula. Él se encuentra, pues, como despechado y triste. Bueno, entonces, este capítulo 45 comienza cuando llevan a Sancho primero a la iglesia, antes que a la silla del buscado. Es que nos adelantamos un poquito. Ahorita, en el capítulo anterior, dijimos que ya había llegado a la isla, y no. Llega ese en este capítulo. Entonces, él cuando llega, encuentra como mil, más o menos mil vecinos, él lo dice así. Ajá. Y que él dice que son como de los mejores vecinos que tiene, pues, el duque. Ellos lo reciben, pues, como con mucha alegría, por ser su nuevo gobernador. Y eso está como, está festejando, pues. Lo llevan a la iglesia, luego de la iglesia lo llevan a una silla, que es la silla del juzgado, si no estoy mal. Sí. Bueno, ahí en la silla del juzgado es cuando le comienzan a hacer ciertas preguntas. No, pero es que a él le dicen que le van a hacer una pregunta. Una, pero le hacen varias. Era como... Ah, bueno, sí. Como una prueba. Como un... No, era como un ritual que no sería así. Era como un ritual de la insula. Ajá, para ver si se gobernaba, si iba a ser buen gobernador. Pero no solo esa insula, también era algo en general, que como decían normalmente. Era para ver, pues, si iba a ser buen gobernador, entonces, ajá, para ver ellos cómo reaccionaban ante eso. Cómo él reaccionaba ante los problemas que se presentaban en la insula. Ajá. Bueno, entonces, mientras le estaban diciendo esto, el mayor de muera, ¿a quién le decía? Él miró como... Es que se parecía a doña Valoría. Él miró hacia el frente y vio como una especie de... Él le dice como que son figuras, como como... Ajá. Pero realmente son letras. Son letras. Y le pregunta, pues, al mayordomo que quiera eso. Él le responde que es un epitafio en el que dice... Esperen, yo encuentro qué es lo que dice. O sea, en el que le hacen... Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta insula el señor Don Sancho Panza, que muchos años la goce. Entonces, ahí empezaron la discusión por el don. Porque Sancho dice como, ¿quién es Don Sancho Panza? Entonces, todos le dicen como, no, es que usted es Don Sancho Panza. Que no, es que yo no soy don porque yo nunca he tenido, pues, como... Ese menester y ese linaje de tener un don. Ni siquiera a mi papá, a mi abuelo, o sea, a mis generaciones pasadas. Que también se llamaban Sancho Panza. Y también se llamaban Sancho Panza. Entonces, ellos le decían como, no, es que usted ya se llama Don Sancho Panza por el cargo que tiene y todo eso. Entonces, él como que lo trata de asimilar y aceptar en ese momento. No, él al final, no, él se niega. Él dice que él va a ser Sancho Panza a César. Se niega a Don, ajá, solo Sancho Panza. Sin el don. Bueno, entonces, ya hay... Continúa la historia. ¿Qué es lo que quieres decir las cosas? Bueno, sí. Eh, disculpen, continuando. Bueno, entonces aquí empieza la cuestión de las preguntas. Ajá. Los primeros que entran son... El labrador y el sastro. Son el labrador y el sastro. Ajá, porque entonces ellos traían como unas tijeras en la mano y... Y, pues, ellos, esas preguntas se las hacen, es como por mano de... No, a ver, te explico lo que trata de ser mi compañera. Tenemos una pregunta. ¿Ah? Lo explico lo que trata de ser mi compañera. Dicen que es un sastro porque traía las tijeras. Ah, ya, 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 si no había comprendido muy bien esa parte. Bueno, entonces resulta que todas estas no son literalmente así preguntas que le hacen textuales, sino que son situaciones, problemas que le traen a Sancho para ver cómo lo resuelve y cómo reacciona ante eso. Entonces, bueno, llega el que traía las tijeras en la mano y por eso decían que era un sastre con el labrador. Entonces la situación es... Bueno, principalmente es a que el labrador decide ir a donde el sastre, a que este le hiciera una... Caperuza. Una caperuza. Una caperuza. ¿Le lleva un pañuelo? Lleva un pañuelo para que... Como sabemos, el pañuelo en ese tiempo era muy costoso. Le pregunta al sastre que si le ha alcanzado aquel tela del pañuelo para hacer una caperuza. Y este le dice que sí. Entonces el labrador comienza pues como pensando como... O sea, el sastre me va a robar. Se queda mirándolo. Porque, ajá, o sea, este pedazo de tela, este pedazo de pañuelo alcanza para hacer más de una caperuza. Y él me está diciendo que se puede hacer una caperuza. Entonces comienza como que el sastre se comienza a dar cuenta de lo que le está tratando de hacer. Me le entiende como lo que está pensando el labrador. Ajá. Entonces el sastre como que se corrige y dice, no, bueno, pero se alcanza para hacer dos caperuzas. Se alcanza para hacer más de una caperuza. Y ahí mismo el otro hombre como, no, es que alcanza para hacer más. Y empiezan pues como en esa discusión. Ajá. El caso es que concilian a hacer cuatro caperuzas con ese... Perdón, cinco caperuzas con el pedazo de tela que hay. Bueno, entonces cuando ya tienen las caperuzas listas, el labrador pues va como por lo que había pedido. Y dice que no le va a pagar. Dice que no le va a pagar el trabajo porque le está robando pañuelo. Entonces que él necesita que le devuelva su... Su pedazo pañuelo. Entonces él le dice que no, que es que él no se está robando nada. Que él jura que todo el material se lo gastó en su trabajo. Y que él necesita que le paguen lo quehidito porque obviamente también se esforza haciendo sus caperuzas. Entonces él dice que aquí están las cinco caperuzas y se las pone en cada dedo de la mano. Sancho como que ya personaliza la situación y decide darle la solución de... Pero me parece la solución más justa de verdad. Bueno, él principalmente le da las cinco caperuzas, pues las lleva hacia el calabozo, hacia los cautivos de la insula. El requisa, o sea, Sancho pide que le entreguen las caperuzas a él y las entrega a los calabozos. Sí, para hacerlo equitativo. Entonces dice que todos dos van a perder por algún lado. El sastre pierde su dinero y el labrador pierde su paño. Exactamente. Y lo dan es como en una obra de caridad, por decirlo así. Y después siguen con la siguiente situación, que está basada principalmente en el prestamista y el deudor. Son dos hombres que llegan con un báculo y empiezan a presentar la situación de que el uno llegó y le pidió pues diez reales. Si no estoy mal, diez. Ah no, diez escudos. Son diez escudos de oro. Son diez escudos de oro y le dice pues como de bueno, que si se los podía prestar. Entonces el otro pues como que a buena fe se los prestó y le dijo pues que él no tenía problema de cuándo se los pagara siempre, cuándo se los pagara. Pero que pasaron muchos días y que el otro se estaba haciendo como el bobo, pues no estaba dando como nada. Entonces es que ahí el poi se los pidió y él le dijo que es que ya se los había pagado o que no se acordaba de que se los hubiera prestado. Entonces el problema aquí era que él necesitaba que le pagaran y el otro decía que ya había pagado. Entonces Sancho escuchaba cada parte y el uno decía, pero es que yo se los presté. Y el otro decía, bueno, sí, admito que me los prestó, pero yo juro con este báculo que ya se los devolví, que yo se los entregué uno a uno. Entonces empezaban pues en su polémica y todo esto. Lo que hacían era que cada que iba a hablar uno cogía el báculo. Uno cogía el báculo y hablaba, le pasaba el otro y hablaba. Bueno, se lo pasaba, no, se lo quitaba de hecho porque pues posible pasarse. Bueno, entonces ya después de eso ver esta situación, don Quijote, eh Sancho, prosigue a pedirles el báculo. El cual al ver, bueno, lo coge y ordena que este báculo lo partan por la mitad o lo abran. No, pero es que antes de eso se lo da como a uno de ellos. Se lo dan al... Al que debe. No. El que debe se queda con ellos. No, el que... El que debe se queda con ellos y él lo pide y se lo hace dar al que prestó el dinero. Por eso, el que prestó el dinero era el que decía que supuestamente no se lo sabían deudor. Simplemente se lo queda el deudor, luego se lo quitan y se lo hacen entregar al prezavista. Exacto. Entonces... Pero este ya continuando como iba diciendo, ahí Sancho prosigue a abrir él. O sea, Sancho tiene como una posible solución. Él dice, no, miren, cuando le entrenan el báculo, él se queda como, yo pa' qué esto, esto no vale lo que él me debe. Entonces él le dice que sí, Sancho le dice que sí, que haga caso que eso vale los 10 escudos pues que le deben. Entonces él le dijo, comprobémoslo. Y hace que abran el báculo. Y encuentran los 10 escudos. Cuando lo abren y encuentran los 10 escudos. Entonces todo el mundo se quedó súper suspenso como de, wow, ¿usted cómo supo eso? Que ahí iban a estar los 10 escudos. Entonces él dijo que él había visto situaciones muy parecidas anteriormente y que además... El cura. El cura, que de dónde él era, había contado como historias así. Entonces que él sabía pues que ahí estaban los 10 escudos. La tercera historia o la tercera situación que se le presenta a Sancho es la de un... La de la mujer de 23 años y el ganadero. Entonces la mujer llega presentándose como de, bueno, si no estoy mal tiene 23 años. Si no estoy mal tiene 23 años. Lo acabo de decir. Yo creo que sí, no estoy segura, pero bueno. Entonces ella llega y se presenta y dice que bueno, que ya todo este tiempo se ha mantenido pura. Castra y pura. Como que no ha estado con nadie. Bueno. Para preservarse. Y que ahora llega este hombre. Ya me da gracia porque cuando ella se presenta ante Sancho le dice, este buen hombre. Se supone que lo está acusando. Y lo halaga. Este buen hombre. Bueno, en fin. Que este buen hombre que la había, pues, había abusado de ella. Sí, la había como agredido, o sea, sí, la había visitado a su cuerpo. Ajá. La había penetrado. Pues, sí, había abusado de su cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces Sancho pues escucha ambas partes, como que le dice a él que le diga que es que, pues, qué pasó y a ella. Entonces él le dice que es que él era un, pues, un hombre normal que había acabado de venir, de vender, pues, cerdos y que en el camino él se la encontró y que el diablo, pues, como es tan pecaminoso y como que siempre influye en todo esto, que hizo que ellos dos estuvieran juntos, pero que él no lo hizo como... Él no la obligó. No la obligó. Ella también tuvo parte de eso. Pero ella recalcaba que no, que es que él la había, pues, que todo había sido por él, que ella no quería y que eso es lo otro. Entonces, al final, Sancho le dice al hombre que si tenía como dinero o algo así, pues, ahí en el momento. Él le dice que tenía, pues, como una bolsita con lo que había ganado de vender sus cerdos y él le dijo que se lo entregara a la mujer. A la mujer. La mujer lo cogió y se fue. Y salió y se fue. Entonces, Sancho en ese momento... Pero entonces es muy curioso porque ella ya no reputa más. Ella abusaron de eso y ella cogió el dinero y se fue así de sencillo. Ajá. Entonces Sancho le dice a este hombre que la persiga y que le quita el dinero. Le quita el dinero. Pero le trate de quitar el dinero que le acaban de dar. Bueno, entonces ya después de esto, bueno, le va y le quita el dinero. No, no se lo puede quitar. A ver, ¿dónde iba? O sea, él trata de quitárselo, pero no se lo alcanzaba. Bueno, entonces la lleva ella a donde Sancho, con el dinero. Con el dinero. Entonces ya Sancho le dice que cómo ella había hecho para sostener tan fuertemente aquella bolsa de dinero y no defenderse con el ganadero. Pues, a la hora de que él supuestamente... O sea, se defendió a la hora de quitarle el dinero y no a la hora de que él supuestamente abusó de ella. Incluso creo que lo rasguñó, si no es tu hermano. Bueno, entonces ya ahí le quita el dinero a la mujer o a la vieja, se lo entrega al ganadero y le da una sentencia a aquella mujer por mentirosa o por mentirosa más que todo y le devuelve el dinero al ganadero. Al ganadero y le dice que es un buen hombre. El castigo que le da la mujer es como una cantidad de látigos. 200 látigos. Que yo recuerdo que fueron los 200. Y al hombre le dice que se puede ir en paz, que es un buen hombre. Y así termina como esta situación. Yo tengo una duda. Sancho, al final, sí se terminó de dar los 3.300 azotes que le habían impuesto. Ah, incluso se nos olvidó mencionar que antes de que se iban a montar al caballo, a Clavileño, Don Quijote le pide que se azote. Entonces él le dice, no, pero ¿cómo me vas a pedir eso ahora si tenemos que viajar y yo voy a estar sentada? No me puedo lastimar mis posaderas. Entonces él le dice que cuando vuelva que se va una cantidad de látigos de azotes para que como que vaya acabando con esto. Pero no pasó. Y al final se fue a la insula. No sé si esta parte de la historia va a quedar inconclusa. Eso, exactamente. O más adelante se los va a dar. Porque, pues, no sé. Bueno. Aunque me parece muy cruel. Sigo pensando de la duquesa que haya puesto como este. Sí, la duquesa se veía muy buena persona. No sepa nada, no sepa nada de Dulcinea y diga que de esta manera la va a desencantar. Pues, no sé. Sí, y él fue muy cruel con él porque él era como en ella la que confiaba más que todo. Mire que cuando pasaba algo él iba y se resguardaba de la velocidad de ella. Exactamente. Entonces me parece que es muy, muy sucia esta mujer al hacerle eso a Sancho. Bueno, entonces ya en el capítulo 46 es donde se cuenta la extraña y la más imaginada aventura de Doña Dolor. Doña Rodríguez. Doña Rodríguez, exactamente. Bueno, vamos a hacer una corrección. El capítulo que dimos ahorita no correspondía a este. Sino que su enunciado es del temeroso espanto y cencerril gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada altisidora. Bueno, este capítulo es bastante corto. Corto, ajá. Y es como muy gracioso porque sigue siendo una broma que hacen el duque y la duquesa. Cuando Don Quijote se encuentra pues... O sea, altisidora también es una broma del duque y la duquesa. No sé, ella sí está enamorada, ella está enamorada. Pero ellos se aprovechan de otra situación para pues... Ellos principalmente es porque al otro día Don Quijote se levanta, ¿cierto? Y se va hacia... bueno, sale de su aposento. Se encuentra con altisidora y su amiga. Altisidora se desmaya. Ajá. Supuestamente se desmaya. No, ella sí se desmaya. No, pero ahí dicen que ella no se desmaya como... Como pues, como no se desmaya, ella imita el desmayo. O sea, ella lo hizo muy a la mexicana, muy a Dios. Pero igualmente... Entonces él como que... Ah, sí, Fernando. Entonces él llega y dice que él sabe qué intenciones tienen al hacer que se está desmayando. Ajá. Y la amiga le dice que qué se está diciendo. Si altisidora es una persona muy buena y que en el tiempo que ella ha estado ahí como que nunca ha hecho algo como para... Pues, ¿sí me entiende? Él en pocas palabras está diciendo como que lo estaban haciendo tentar, como que estaban provocándole tentación para que él cayera pues en las manos de altisidora. Pero la amiga le dice que eso es imposible, que ella no está haciendo eso. Entonces él se devuelve como al cuarto. Sí. Y escucha unos ruidos. Ah, fue la obra por ciento. Fue obra de estos... Del duque a lo que hizo. Eran unos gatos los que estaban haciendo ruidos. No, primero era que había un ruido, ¿cierto? Él abre la ventana. Entonces después dicen que los gatos venían, no sé si eran amarrados, yo no sé cómo... Yo no entendí bien esa parte si era que venían amarrados o dentro de un costal. Y entonces ellos tiran los gatos. Entonces entre esos gatos se meten cuatro gatos al aposento de Don Quijote. O él alcanza a espantar tres, pero uno queda peleando con él. Lo atacó, se le metió a la cara. Se le pegó a la cara. Entonces él empieza a hacer mucho ruido porque obviamente lo están uñando y él pues como que se está tratando de defender pero no le da. Entonces en ese momento entra el duque. El duque y el don, ¿qué dicen? Para ayudarlo, tras de que le hacen el mal, van y lo ayudan. Entonces como que van y lo tratan de socorrer, pero él dice que no, que me deje esta pelea a mí, que yo voy a poder con este demoniado encanto, que no sé qué. Pero mango, él dice que es un mago también. Pero chicos, hay que resaltar que dijeron que pongan este laúd en el aposento esta noche. O sea, a esta chica que se había desmayado. No, el laúd. El laúd es un instrumento. Ajá, sí. Que pusieran, sí, sí, pues disculpen. Que pusieran el laúd que estaban tocando en ese momento en el aposento de él esta noche. O sea, que se quedara con él. Bueno, entonces ya después que le, bueno, el duque le alcanza la ayuda a quitar el gato. Ah, saca el gato y lo tira por la ventana. Ajá, entonces, pero don Quijote queda muy lastimado en la cara. Entonces, aquella mujer actisidora le ayuda a don Quijote poniéndole unas vendas en la cara y curándolo y bueno, y todo eso. Y él se queda... En su aposento durante seis días. Seis días, sí, pero eso lo dice más adelante, no en este capítulo. En otro capítulo mencionan que él se quedó seis días en el aposento. Ah, bueno, chicos, pero hay que resaltar. Se vendaba el bigote porque se le estaba cayendo, que para que no se le desmayara, se lo vendaba. Hay que resaltar que ya en este momento es cuando la duquesa envía a uno de sus criados, que era el que había imitado a Dulcinea, en el, pues como en todo el teatro que habían hecho, cuando ella llegó vestida de lentigüelas, como con el mago y bueno. Lo envía a que le lleve la carta a Teresa Panza, la que había hecho Sancho, porque ya pues habían pasado como varios días. Entonces ya como pasando esto, llegan como las once de la noche, creo que dicen, dicen que está don Quijote pues como en su aposento, abrió pues como la ventana que daba hacia el jardín. Vale, creo que te estás adelantando, porque... No sé qué a eso... Esa es la parte de atrás, eso ya reportamos. Ah, no, sí, ya, sí, no, dicho fue error mío, qué peco. Es que nos saltamos a esta parte del capítulo. Ajá, bueno, entonces aquí cuando comienzan pues como a dar unas... Entonces Sancho, perdón, don Quijote ya se encuentra pues como destapando el laúd y está como afinándolo y como moviendo las clavijas y se encuentra con un, ¿cómo se llama esto? No sé, no sé, como un canto, como una canción, una entonada... Pero es que él mismo lo había escrito ese día. Ajá, que había hecho hace días. Entonces lo está como cantando y todos, el duque, la duquesa... Lo están escuchando. ...con la enamorada y todos lo escuchan. Ajá, pero leemos. Sí, procedemos a leer. Bueno. Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el coser y el labrar y el estar siempre ocupada, ser antídoto al veneno de las amorosas ansias. Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y voz de sus alabanzas. Los andantes caballeros y los que en la corte andan, requebrándose con las libres, con las honestas se casan. Hay amores del levante, que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente, porque en el partir se acaban. El amor recién venido, que hoy llegó y se va mañana. Las imágenes no dejan, viene impresa en el alma. Pintura sobre pintura, ni se muestra ni señala. Ido hay primera belleza, la segunda no hace basa. Dulcinea del toboso del alma en la tabla raza, tengo pintada de modo que es imposible borrarla. La firmeza, los amantes, es la parte más preciada. Por quien hace amor milagroso y a sí mismo los levanta. Bueno, entonces ya luego del canto, que es que hicimos mal, pues como que nos equivocamos al hablar de este capítulo. Nos adelantamos luego del canto, ya sucede pues lo de los gatos y termina pues este capítulo 46. ¿Prosiguimos con el capítulo 47? Sí, ya vamos a proseguir con el capítulo 47. Bueno, entonces aquí es donde nos dicen cómo prosigue y cómo se está aportando Sancho Panza en su gobierno. Bueno, entonces aquí como comenzando este capítulo es cuando llega un doctor y llega pues como a hacerle ministra a Sancho Panza y llega a entregarle una carta que había llegado el duque. No, 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 mira qué pena, el doctor llega ofreciéndole pues como mucha comida y le dice que le estudia día y noche a los reyes. Pero el doctor no fue, el doctor estaba al lado. No, pero el doctor es el que le ofrece la comida y le dice que es que le estudia día y noche a los reyes para darles como una dieta balanceada y mantenerlo sano. No, los que le dieron la comida fueron los sirvientes, le pusieron de toda la comida. No, porque es que más adelante explican que esta comida se debe al doctor y a unas monjas que también dicen que, es que más adelante van a entender por qué lo de las monjas pero yo leí que eran unas monjas y él. Y el doctor. Pero es que ahí dicen que hasta el doctor, Don Quijote iba a coger algo, no me recuerdo qué era. Don Quijote o Sancho. Sancho iba a coger algo y el doctor le puso una vara para que él no la comiera. Era tanto que eso se lo habían llevado los sirvientes. Lo que hacía el doctor era evitar que él comiera, por decirlo así, cosas que lo afectaran en su salud. O sea, la comida se lo habían llevado los otros, pero lo de la dieta balanceada que le querían llevar si era obra del doctor. Pues más adelante, cuando sigamos con la historia, voy a seguir defendiendo mi punto porque yo lo entendí. Pero bueno, en fin, entonces que al final llega pues como el hombre que es como el secretario, por ejemplo así, de este duque. La mano derecha de Sancho. Como el encargado de letras y todo esto de Sancho. Y le dice que ha llegado una carta del duque. Del duque. Entonces que debe ser importante que la lea. Pues obviamente no la va a leer él, se la va a leer la carta. No había llegado, primero era un mensajero del duque. No, llega después. No, el mensajero del duque llega con la carta, que llega muy cansado. Ah, ¿se la entrega al hombre? No, primero se la entrega a Sancho. Y Sancho dice que quién le iba a leer. Ah, sí, le iba a leer la carta. Sí, que pena, fue de error mío. Entonces le voy a leer la carta pues que escribió el duque. A mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos y de esa insula le han de dar asalto furioso. No sé qué noche conviene velar y estar alerta, porque no le tome desapercibido. Sé también por espías verdaderas que han entrado en ese lugar cuatro personas disfrazadas para quitaros la vida, porque se temen de vuestro ingenio. Abrir el ojo y mirar quién ha llegado a hablaros. Y no comáis de cosa que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorreros si os vieres en trabajo. Y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento. De este lugar a 16 de agosto a las 4 de la mañana, vuestro amigo el duque. O sea, ya iban en 16 de agosto. Entonces, lo que sucede aquí es que, bueno, le entregan la insula y se la entrega jodida porque lo van a atacar a los enemigos y procuran matarlo. Entonces ahí les asusta mucho y dice que entonces que él ya no va a poder comer. Ahí es donde dicen que él culpa al médico. Y dice que lo va a tener que encerrar, que porque él es el que le está ofreciendo esa comida. Que no era una de las personas disfrazadas. Entonces la persona que lo está acompañando dice que la comida también la hicieron unas monjas. Pero es tanto... Espere, escúcheme. Entonces él dice que también las debería de votar, que porque las monjas muchas veces como que sirven... Como que... Que detrás de la cruz siempre está el diablo. El diablo. Ajá, Sánchez siempre se acaba de decir esa frase. Entonces que probablemente ellas también tengan culpa ahí. Por eso yo pienso que es el doctor. Pero es que es tanto que dicen que... Bueno, continuemos. Estamos entre que fueron los sirvientes y el doctor. Entonces que él hizo votar toda esa comida y dice que él no puede dejar de comer porque obviamente tiene que prepararse. Que porque probablemente una batalla venga. Entonces él decide que va a comer pan y cuatro libras de uvas o algo así. Sí, unas uvas. Que eso no lo envenenaban. Que eso no lo envenenaban. Que eso sí estaba bien para que comieran. Y luego pues de la polémica del veneno y todo esto. Bueno, entonces sí, prosiguiéndolo de este capítulo llega el médico, ya entrega la carta, la empiezan a leer. Resulta que la carta dice que... Eso, íbamos ahí en la parte de la carta. Pues ya como la leímos, dice como dice que se advierta de que va a llegar a alguien y va a atacar. Exactamente. Entonces él dice... Que es mejor que se advierta de una vez. Que dice que él no puede dejar de comer, pero que entonces va a comer pan y uvas. Y uvas. Que eso no lo va a envenenar. Entonces en ese momento llega alguien que es como un negociante. Un labrador. Bueno, ya es muy tarde de la noche, entonces es raro que llegue a esta hora. Y por eso llega este labrador como a negociar. Entonces Sancho pues le dice al sirviente como que lo atendió. Como no, pero es que esta no es hora de que la gente venga a negociar, es hora de dormir. Entonces bueno, él le dice que lo va a atender así como a la carrera. Bueno, continuando con el capítulo, nos encontramos que después de que llegó el labrador, bueno, el labrador decide dirigirse hacia Sancho, el cual le dicen que él tenía dos hijos. Uno que era bachiller. Y otro que estaba estudiando para hacer bachiller y el otro para ser licenciado. Y le cuenta pues que también él le dio que porque su esposo se enamoró pues un médico. Y que si no debe ser por ese médico, que su esposo seguiría vivo. Ah, y él tanto dice que él si hubiera, si su esposo hubiera tenido otro hijo, que ese hijo lo llevaría hacia la medicina. No, lo que pasa es que ella estaba como en un parto y ahí fue donde murió. Y que si el hijo hubiera nacido, que tampoco nació, murió también en el parto, lo hubiera llevado por el camino de la medicina. Bueno, entonces ya continuando con el capítulo. Bueno, entonces él le dice que su hijo, el que está estudiando para bachiller, se enamoró de una mujer llamada Clara Perla. Sí. Es perleria. Bueno. Él, pues él compara ese apellido, pues él le da mucha fama a aquella mujer. Diciendo que era hermosa. Como de la manera en que el hombre se expresa de Dunea, este hombre lo hacía de su muera. Hasta la menciona, la compara con perlas. Ajá. Pero. Pero. También hay una cosa de ella, que es muy curiosa. Dicen que si la miraban desde su parte izquierda, esa mujer era hermosa. Era hermosa. Pero por otro lado no. Por el lado derecho no era tan bella. Porque la había atacado a la viruela. Y no tenía un ojo. Y no tenía un ojo por la viruela. Wow. Bueno, entonces, ya ahí le dice a aquel labrador a Sancho que si le podía hacer una carta a su, ¿cómo era que le decía? Consuegro. El lector fue de la historia, pues, de que su hijo está muy enamorado de esta mujer, pero que su consuegro no está de acuerdo con el matrimonio de estos dos. Y que es muy raro que no esté de acuerdo porque ellos eran de huelinares, o sea, ellos tenían dinero. Que ambas familias tenían como la misma, eran iguales, pues, en cuanto a estación social y todo eso. No tenían, pues, como una razón de por qué no. Estación a estado social. No tenía, pues, como el consuegro, una razón de por qué no. Entonces, Sancho le dice que... Sancho, al escuchar esto, se enoja mucho. No, porque es que, vea, antes de que se enoje, él le dice que... Que le envíe la carta al consuegro. Pero espere, falta una parte. Entonces, él le dice que además de eso, que si quiere algo más. Entonces, él como que dice, me da pena, pero le quiero pedir. Y le pide un montón de dinero como para llevar a cabo como que la vida de su hijo, como darle la casa y todo eso. O sea, tras de que le arregle el matrimonio, le quiere arreglar la vida. Y no. Entonces, Sancho se enoja un montón y le dice que si esas horas son... Es que si esas eran horas de venir a pedirle dinero. Que él llevaba como dos días siendo gobernador y que ya esperaba que tuviera... Ya tuviera 600 escudos, que fue lo que le pidió. Que pues que no, que era imposible. Y se súper enojó, pero demasiado. Entonces, uno de los sirvientes como que le pidió al hombre que mejor se fuera. Que viera después. Y ya finaliza pues este capítulo. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.